¿Cómo ves esa disputa, Cristian Semarón? ¿Cuál disputa? ¿La entre Marcelo Hernando y Ricardo Díaz? Sí, partamos por ahí. ¿O el hecho que la voz del presidente de la República no ha sido escuchada? ¿Que usted se burlaba de él descaradamente? Yo lo adelanté, ¿eh? No me burles. Oye, oye, entonces... Lo que rozaba con la falta de respeto. Yo lo único que dije, que era un escenario, que los partidos dijeron al presidente, ¿sabes que su opinión maní? Acá nosotros vamos a arreglar nuestra voz. Y yo creo que fue una buena postura de decir que su opinión no puede intervenir acá, porque justamente ya que hablamos de lo que sucedió en Venezuela, que un presidente de la República en la situación que está el país se involucre en la designación de candidato para las regiones, yo creo que no es su rol. Yo creo que el rol de un jefe de Estado es estar por encima de los partidos y por encima de las instituciones que él debe vigilar el buen funcionamiento de aquello. Que entre la chimuchina, que entre en la decisión de quién gana, apoyo tal candidato para mi partido y la fusión de Frente Amplio, donde ya se había comprometido, de decir que estamos bajando de nivel. Tu ring no está acá, tú estás en los pesos pesados, tú estás peleando con los pesos mosca.